¡Ay, más que agonía, un mundo, un mundo trabajador! ¡Ese canto que debía ser un canto de alegría! ¡Soy apenas como solo santo! Brasil en realidad es un caso de una población que está resistiendo lo que FIFA y el Comité Olímpico Internacional exige las exigencias para convertirse en un país apto para una Copa o apto para unos Juegos Olímpicos. Hay un estado, yo diría, de vigilancia de la gente en relación a lo que se va a hacer y lo que va a pasar este año con la Copa. La Copa. La Comisión no estaba preparada para eso, a gente tenía otras prioridades, pero es un evento que podría ser mejor utilizado si le dejara de hecho un legado. Yo creo mucho más en la Olimpíada para dejar un legado para la ciudad de Rio de Janeiro. Hay un grito en las calles que se habla ¡No, va a tener Copa! Y nosotros creemos que no debe tener Copa necesariamente, pero que la visibilidad y la capacidad de la potencia de comunicación que se viene a Brasil con la Copa tiene que ser hackeada para los temas que deben ser hablados. 2014. 2014. Sí. Esta es la TEC. El gasto inicial que se haría para la Copa del Mundo fue triplicado y las obras ya están llegando a casi un bilhón de reais. Y no está pronto y ni va a ficar pronto. Y todo lo que sería de infraestructura, como transporte, salud, lazer y educación para el pueblo del Brasil, no va a ficar. Va a ser una maravilla para el Brasil. Va a ser una maravilla para el Brasil, va a ser una maravilla para el Brasil, va a generar empleo, renda y va a dar visibilidad para el nuestro país. El Brasil realmente está necesitando de hospitales, de escuelas y no de la Copa del Mundo. La Copa del Mundo, creo que otros países están más preparados para eso. Yo creo que la Copa va a traer mucho beneficio. Creo que el esporte es muy importante y son políticas que muestran para el adolescente que existe más. Hay más cosas buenas que el tráfico, que solo cosas buenas. Las personas tienen manera de hablar muy mal del Brasil. El Brasil tiene mucha cosa buena. Hay buenos esportistas, hay voluntad de política, pero no es solo eso. A gente realmente necesita de más hospitales, de más escuelas, de más políticas de saneamiento. Pero a gente quiere que el dinero de la Copa sea revertido en cosas que van a durar para siempre. El Brasil tiene una serie de problemas estructurales para resolver, pero creo que la Copa del Mundo va a dar un momento de alegría y va a provar para el mundo que el brasileño también sabe recibir. Espero que sea buena, ¿no? Ótima que sea feliz para todo el mundo, paz, mucha paz y un buen fútbol. ¿Quién va a ganar la Copa? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? El Brasil, lógico que el Brasil va a ganar. Muchas gracias. Nada, gracias a usted. Arranca Messi, se le lleva contra dos, vuela Messi. Messi contra Juan, se va a Messi, tira al ángulo, ¡goooool! En medio de tanta expectativa, gracias a los compañeros de producción de Brasil, que va a ganar ese gol increíble. ¿Se acuerda? El de Messi en Nueva York a Brasil. Una jugada así en el Campeonato del Mundo. ¿Qué va a decir uno? Dejo el micrófono y me voy. No hay manera de ponerse a la altura de ese gol. Convertir un Campeonato del Mundo no hay con qué darle. Me hacías una pregunta, Julieta. Teníamos en el Twitter algunas personas que han opinado sobre la primera parte de bajada de línea. En especial, bueno, una persona, te la voy a hablar del mío. Dice, es ilógico que una cena de fin de año cueste 25 dólares. Ah, no, no, no. Espero que me muestren en el programa. No, no. Bueno, no. Yo comí todos los días prácticamente que anduve en esa zona, en ese restaurante. Diariamente cuesta 25 dólares aproximadamente. El precio es menos de 20 dólares, un buen plato de pescado con arroz, por ejemplo, con puré, con agua. Eso cuesta 25 dólares. No, el menú y mucho más que el menú, la silla que ellos cuidan durante toda la noche para que uno pueda ir, como fuimos a la presentación del programa con Bernabé, ver el despliegue impresionante y volver y que nadie le quite el lugar, por eso es que tenemos una cintita puesta para identificarnos, esa cena cuesta 130 dólares. Es decir, pagado con tarjeta 700 pesos y moneda, más servicio, propina, que eso más o menos es otro 10%. Póngale alrededor de 800 pesos. Ese es el costo de la cena en ese restaurante. Para no volver a cargar las tintas lo dejamos ahí, pero vale, gracias, Julieta. No, por favor. Porque la precisión es importante. Como está la cena de fin de año no tiene nada que ver con lo que diariamente, yo fui todos los días, repetidor de lugares como soy, comí todos los días en ese sitio porque me cae bien. No sé cómo voy a cumplir con el gerente o dueño que todos los días me decía, quiero una camiseta de Riquelme. Cuando venga para el Mundial, quiero una camiseta. Me tenía con la camiseta de Riquelme. Juan Romance, por una casualidad mirás este programa. Se lo pedimos, por Twitter se lo podemos pedir, ¿querés? No, Boca, por las actuaciones que ha tenido en Brasil, por las veces que les ha ganado, es un tema serio. Y Riquelme, ni hablar entre los brasileños. Entonces, este hombre parecía más hincha de Boca que de Fluminense. Por supuesto, el Campeonato del Mundo nos va a tener en alguna otra ocasión hablándoles de la seguridad, que es muchísima. No se ve nada que sea molesto por lo que les he comentado. Van a ver ahora que están desconformes muchos de ellos. ¿Y por qué están desconformes? Parece mentira, ¿no? Porque si hay un lugar para jugar un Campeonato del Mundo de Fútbol, ese es Brasil, de cajón. Pero hay disconformidad por lo que va a haber. Vamos a hablar también de la bolsa de comida. Van a aparecer Lula y Dilma. Van a aparecer muchachos que tienen medios periodísticos haciéndolo todo con celulares, para competir con O Globo. Van a ver lo que hemos armado, porque ¿se acuerdan aquello que alguna vez presentamos como O Globo en la Copa Confederaciones? Empezó diciendo una cosa y después decía otra. Lo presentamos y eso parece que ha sido visto por más de un millón de personas en Brasil. Una cosa increíble. Algo que usted puede constatar. Yo no sé cómo se hace, pero los muchachos me dicen, decilo tranquilo, que entró más de un millón de personas. A ver eso que también van a ver en el contexto de lo que ahora sí queremos presentar hablando del Campeonato del Mundo. El policiamento en Rocinha ganó un reforzo. Durante el día, equipes de la compañía de cás, de la Policia Militar, vasculham el morro. Cás y farejadores ayudan en la busca de drogas. A Rocinha ya tiene los problemas por sí, todo estructural. Como todo el Rio de Janeiro tiene sus problemas, como toda la gran ciudad tiene sus problemas. Só que lo que acontece es que los medios de comunicación, principalmente los medios que agire en gran masa, como en Brasil, en el caso de la televisión, ellos pasan una información muy falsa sobre la comunidad de Rocinha. Ellos pasan una información que aquí también solo tiene guerra, tráfico. Cuando, en realidad, eso no es verdad. Cuando solamente 1%, si llega a 1% de la población, ya se involucra con alguna cosa. Los otros 99% son personas batalhadoras, trabajadoras, que van para sus trabajos, cuidan de sus hijos, de sus familias. Y eso no es mostrado. Como todo el Rio de Janeiro también. Ustedes tienen una imagen aquí de carnaval y de guerra y de violencia, cuando usted está aquí y ve que es diferente. Los cariocas son buenas personas, la violencia tiene 5 como en cualquier ciudad grande. A mí no me molesta. Usted está apto a ser asaltado como usted está apto a ser asaltado en Nueva York, en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad grande. Y en Rocinha no es diferente, en el Rio de Janeiro no es diferente. Bueno, tenemos algunos tuits, Víctor Hugo, en arroba BDL, Víctor Hugo. Vamos con Ricardo Romero. Él dice, estuve en Porto Alegre en diciembre, 25 dólares es una ganga comer allá. Plato, medio pelo, está 150 o más. Dice, Brasil y política, Rio, tiene todo el encanto de una sociedad muy compleja. El Mundial y las Olimpiadas son mega eventos que ponen en debate el uso del presupuesto. Mundo Villa dice, el deporte como herramienta de inclusión social y de la cultura cambia las realidades. Y siguen, aunque hay que valorar el presupuesto destinado para esos fines. Y a todo esto, Ricardo Romero tuiteó, es interesante cómo se recibe colectivamente el año, sería una linda forma de imitar en Baires. Todos estos tuits en arroba BDL, Víctor Hugo. Nosotros tenemos algunas iniciativas en el gobierno del Brasil, financieras, para ayudar a las personas más carentes. Algunas de estas alternativas son a Bolsa Família, que pega una parte de la población que ganha hasta dos salarios mínimos y tiene muchos hijos y ayudan financieramente con una cantidad de dinero. Y para recibir esa cantidad, tiene algunos deberes a ser cumplidos, como las crianças estarem matriculadas en la escuela, estar siempre a las reuniones de sus hijos. Entonces, en Brasil, esa Bolsa Família genera una divergencia, porque muchas personas, principalmente las personas de clase media alta, achan que el gobierno está dando dinero para los pobres y por eso los pobres no trabajan. Só que esas personas no conocen la realidad de que recibe Bolsa Família. El debate sobre el fin del programa Bolsa Família aún llevó milhares de brasileños hoy cedo a las agencias de la Caixa Económica Federal. Un deles afirmaba que el programa iba a acabar, otro decía que las mujeres recibirían un abono de 200 reais como presente para el Dia de las Mães. El resultado fueron filas enormes y tumulto en al menos 12 estados. No acrere debajo de los pobres. No acrere los pobres y, sobre todo, no acrere los pobres. Porque los pobres en este país, a veces, ocurren de forma sorprendente. El que ocurrió en Brasil, en el pasado, en la ciudad, un pobres falso, negativo, Un boato que lleva a intranquilidad las familias más pobres de este país, que son aquellas que reciben el Bolsa Família. Por eso, nos colocamos la Policía Federal para descubrir la origen de un boato que tenía por objetivo llevar a intranquilidad a los millones de brasileños que, en los últimos 10 años, están saliendo de la pobreza extrema. Y quiero decir para ustedes que este dinero del gobierno es sagrado, o sea, nosotros iremos garantir siempre este recurso, siempre, cuando sea necesario y tuviera algún brasileño viviendo abajo de la línea de pobreza, nosotros iremos buscar este brasileño, esta familia, esta madre, iremos garantir a él este derecho de cidadania, que es vivir con el mínimo de dignidad en nuestro país. ¿Cuál es el legado que nos dejamos, compañera Dilma? Es nuestra relación con la sociedad. Es saber que cada dirigente sindical, cada pobre, cada morador de rua, cada trabajador organizado, junto con los centéticos en casa, sabe que ellos tienen, en este gobierno, una guarida. Ellos saben que de vez en cuando se está de mal humor. Pero ellos saben que, incluso con el mal humor, no se esquece de con quién tienes compromiso en este país. No se esquece de por qué fue eleito en este país. Vamos a presentar lo que es Media Ninja. Es un grupo maravilloso de jóvenes que tratan de combatir un poquito, aunque sea, el inmenso poder de O Globo. O Globo es lo que ustedes saben que se es cuando se tiene todo el poder. Llegaron a hacer lo que aquí hubiera...